Este era el momento. Ahí está, UCAM Murcia, Unicaja. Cuando dos murcianos, el ex ciclista Pedro León y el cenista de silla de ruedas Quique Siscar sacan las papeletas con los nombres de lo que ya se ha convertido en un clásico. Encantada de, en fin, porque ya en Unicaja tuvimos muy buenos resultados frente a ellos en los play-offs y ahora nos toca ganarle en casa, que es la asignatura que quedó pendiente. Seguro que va a haber una revancha deportiva porque fue tan apasionante y fue un espectáculo total para el baloncesto en general. Se vieron en Europa con Victoria Malagueña y se cruzaron en semifinales de liga con triunfo universitario. Ahora sus caminos se vuelven a cruzar en la segunda semifinal de la Supercopa Endesa que se va a disputar el día 21 de septiembre a las 9 y media de la noche por segundo año consecutivo en el Palacio de los Deportes de Murcia, pero este año con la participación de UCAM por derecho propio tras haber sido finalista de liga. Es un punto positivo para nosotros el tener toda la afición que ha demostrado ser una gran afición apoyándonos desde la grada. Es una afición para el equipo inmejorable, pero una gran afición del buen baloncesto. Así que pues muy contentos de estar aquí en casa. Sorteo realizado en el Palacio de San Esteban. Ya vamos camino de ser sede permanente. No se me ocurre mejor casa para el baloncesto, no se me ocurre mejor casa para la Supercopa Endesa que la región de Murcia. Después de un playoff final histórico, entrar a Madrid y UCAM Murcia, que terminó aquí, empezar aquí de nuevo a la Supercopa, creo que hace que se redonde todo y sea muy especial. Y que deparaba otro clásico, el clásico de los clásicos para la primera semifinal. Real Madrid-Barça. Será el sábado 21 a las seis y media de la tarde. Ver los tres partidos en el Palacio de los Deportes costará entre 30 y 120 euros a bonos que saldrán a la venta el próximo martes 27 de agosto.